Tipos de palabras Tipos de palabras o, como le llaman ahora, categorías gramaticales Te pueden poner el examen Indica qué tipo de categoría gramatical pertenecen las siguientes palabras O las palabras de esta oración El sustantivo ¿Qué es un sustantivo? Una palabra que indica una realidad Objeto Un ser vivo Una idea Se pueden clasificar según distintas variedades Por ejemplo Concreto Abstracto Un nombre Yo le llamo nombre Un nombre concreto es algo que se puede tocar Por ejemplo Lápiz O un Juan Y un nombre abstracto es de algo que no se puede tocar Por ejemplo Amor O ira O ira ¿Vale? Que pueden clasificar también por individuales O colectivos Nombre individual se refiere a una cosa Por ejemplo Lobo Cuando hay muchos lobos ¿Cómo se llama? No 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 Jauría Oju Aluno Un grupo de alumnos ¿Qué es? ¿Qué es? Una jauría Yo siempre hago la misma broma Un grupo de alumnos es una Piara ¿Vale? Una piara Como los cerdos También se pueden clasificar Concreto Abstracto Individual Colectivo Común O propio Común Cuando se refiere a uno en general Por ejemplo Chico Y propio Juan Ciudad Estepona Los nombres propios suelen ir en mayúsculas Concreto Abstracto Individual Colectivo Común Propio Y se me va una clasificación Que era A ver si me acuerdo No me acuerdo Pero vamos Tampoco es tan importante No te lo van a pedir Pero ya Concreto Abstracto Individual Colectivo Común Propio ¿No te suena? Bueno ¿Qué función suelen hacer? Pues suelen hacer función de núcleo ¿Vale? Porque esa es la palabra más importante Dentro de un sintagma nominal La chica Rubi ¿Vale? Entonces El nombre suele ser el más importante Luego vamos a hacer una clasificación De las palabras Según su orden de importancia ¿Vale? No te suena hacer función de núcleo